...de la jefa, pero seguiremos grabando después del corte y cuando termine el programa. Y mañana ustedes verán el desenlace, quién derrumbó la torre y quién será nuestro panadero. ¡Adiós! ¡Yo me voy! Y antes de despedirnos, por favor, vamos a regresar hasta Cuernavaca, Morelos, porque ya llegó el cortejo fúnebre de Joan Sebastián y esto es lo que está pasando hasta allá. Pues nos vamos. Mañana obviamente le tendremos más de la cobertura de Joan Sebastián porque hoy se estrena un tema que...